Bueno, compañeros y compañeras andinas y andinos, hoy es nuestro segundo día de congreso. Hoy tenemos espacios de análisis, procesos de cuestionamiento que se están dando en cada una de las comisiones, aportes importantes que tienen que ver para la organización. Hemos visto el tema del envejecimiento, el adulto mayor, temas que tienen que ver con empleo público. Hemos visto también el manejo de la disciplina en el aula, son muchos los temas que hoy discutimos prácticamente con cada una de las comisiones, que estos espacios de análisis le dan al andino y a la andina un proceso de pensamiento totalmente diferente. La estrategia de lucha tiene que cambiar, la estrategia de lucha tiene que ser completamente distinta, por lo cual este congreso le da un espacio a los andinos, andinas, tanto del título primero como del título segundo, para que expongan sus necesidades, no solo en los centros educativos, sino con los problemas que a nivel mundial, en este momento afectan el proceso económico, político y social de este país. Tenemos comisiones donde se está viendo el presupuesto de la ANDE, un presupuesto que tenemos que analizar y tenemos que darle el mejor uso para el 2020, ya que vamos a tener en la palestra proyectos de pensiones, vamos a tener que defender el empleo público en Costa Rica, vamos a tener que defender que desaparece la anualidad y vamos a tener que defender muchísimos proyectos que van a afectar la economía de nuestro país. Compañero y compañera andina, la ANDE le pide a usted, a través de las paralelas virtuales, una actividad que nosotros hace siete años establecimos y con éxito las hemos llevado a cabo, y ahora son netamente andinas, queremos decirle que estos espacios no los pierda, porque son espacios de introspección, de análisis y de pensamiento crítico. Muchísimas gracias.